No hay duda de que el fotógrafo profesional Jaime Arnache es un enamorado de la avifauna, de allí que vibre con la publicación reciente de la guía de aves hecha por Unipaz con el apoyo del distrito. Bueno, la guía de aves es el resultado de potencializar nuestra biodiversidad, en especial nuestras aves, en un trabajo muy bonito que realizó la Universidad de La Paz como academia, en un convenio con la Alcaldía Municipal, en donde participamos en este proyecto para visibilizar esas 319 especies que hoy por hoy tenemos en nuestro distrito. Destaca el profesional de la lente y pajarero por pasión y profesión la forma como una chica ilustró algunas de las páginas de dicha guía. Entonces en este trabajo conjunto, pues, vio como resultado la guía aves de Barranca Bermeja, en donde también tiene un componente bonito social, en estas salidas a pajarear, en estas salidas a buscar nuestras aves, nos tomamos con Isabela, una niña del barrio El Danubio, el cual en época de pandemia, pues, aprendió a dibujar por medio de tutoriales en YouTube, y bueno, fantástico, la vimos boceteando en una salida, era la única niña de 30 chicos, mientras que los otros chicos miraban por binoculares y tomaban fotografías con celulares, Isabela se sentó con su libretica y lápiz y boceteaba las aves y marcaba con flecha, pues, cada color que llevaba las alas. Reconoce Jaime Arnache la importancia de esta guía en el fomento de la avifauna, pero también para un mayor conocimiento de nuestra fauna en este territorio. Este trabajo es una herramienta fundamental para las comunidades, ya que se está visionando el turismo sostenible, y de aquí, pues, esto lo que hace es complementar ese conocimiento que tienen las comunidades sobre su biodiversidad. Entonces, en este bonito trabajo, en este bonito proyecto, pues, las comunidades van a fortalecer su conocimiento a través de esta herramienta, para así también unirse al tema de la oferta de la avifauna. Guía de las aves fue presentada en el stand de Santander en la Feria de Anato, que recién concluyó en la ciudad de Bogotá.